Buena noticia con el sector, perdón, de la hora para volver después. Ya me confirma, la alcaldesa de Navajoa va a estar, vaya, va a hablar que bueno, el proyecto Puente se va a poner bueno. Voy a entrevistar primero al síndico porque hay una acusación grave. Quieren destituir a la alcaldesa de Navajoa. ¿Qué está pasando por allá? Ahorita voy a la siguiente hora. ¿Cómo te fue? Andabas en Alemania, Italia, te vi por todas partes recorriendo el mundo, estimado. Buenos días. Bueno, buenos días. Luis Alberto, buenos días. ¿Qué andabas haciendo por allá? Pues mira, fuimos invitados a una delegación mexicana que estuvimos en Alemania precisamente Hay una, la CAMEXA es una cámara de México-Alemana de la industria y nos invitó a 15 empresas aquí en México que fuimos a visitar. Bueno, nos llevaron a conocer los principales proyectos de energía que están desarrollando. Alemania es una potencia a nivel mundial. Lo más avanzado se encuentra, digamos, en Europa, pero Alemania es una de las precursoras. De hecho, hay una cámara que tiene 40 años que trabajando con renovables. Es impresionante lo que nos tocó ver allá. Incluso nos tocó presenciar una planta que tienen 22 años con 4 megas de sistemas fotovoltaicos instalados y tiene funcionando 22 años en perfecto estado. Pero antes, ¿tú fuiste la única de México? ¿De Sonora? No, de Sonora sí, del noroeste. Pues es que todos casi son empresas muy grandes del sur. Pero del noroeste fuiste la única. Fuimos la única. ¿Felicidades? Sí, muchas gracias. A ver, no, digo, enhorabuena, eso es muy importante la presencia sonorense y se nota el peso de Solek por allá entonces en Energías Renovables. Definitivamente. ¿Cuál fue la participación allá en específico? ¿Exposiste lo que están haciendo en Sonora, todo? No, fuimos básicamente, la invitación básicamente fue el gobierno alemán a través de CAMEXA. Fuimos básicamente a que nos mostraran y aprendiéramos cuáles son las tecnologías que están ya ellos desarrollando, implementando. ¿Y qué novedades traes por allá de lo que ocurre? Pues mira, una de las cosas muy interesantes que vimos es un pueblo que vimos totalmente aislado. La tendencia ya es aislarse de la red, digamos, de lo que es aquí la red de Comisión Federal. Ellos lo que pretenden es hacer generación puntual en un pueblo o en una industria. Las casas nuevas las están vendiendo ya aisladas, es decir, con paneles solares y con baterías ya no están conectadas a la red de lo que sería ya Comisión Federal. Este pueblo que fuimos a ver es el primero en su tipo y de hecho íbamos llegando, iban saliendo unas personas de un país. Ellos producen su propia energía. Sí. Excelente. Producen su propia energía, con paneles solares, generadores eólicos y usan una planta de generación que con el mismo desperdicio del drenaje ellos producen gas para producir esta planta. Están mucho muy avanzados y las tendencias allá lo que logramos ver son almacenamiento de energía. Las baterías. Ellos están manejando en cantidades pues bastante grandes, ¿no? Y eso te permite cuando no hay sol, pues tienes un sistema de baterías que muchos dicen, bueno, ahorita ya las baterías han bajado mucho de precio, pero siguen costando algo. Pero bueno, a fin de cuentas ellos están muy conscientes. En Europa se tiene una idea muy diferente de la que estamos viendo aquí. De hecho, tuvimos la suerte de conocer al secretario de Energía y estuvimos platicando por allá y nos comentaba, oye, estoy enterado de las políticas en México de que se están utilizando otra vez carbón para producir energía otra vez. Cuando allá se está haciendo un esfuerzo tremendo para no contaminar y pues aquí seguimos utilizando combustibles fósiles. Pues enhorabuena, ¿eh? Qué bueno con toda esa experiencia que traes ahí para compartirnos y lo que viene en materia de energías renovables. Por último, vimos una publicación de sistema híbrido que traen, que hizo Soled. Sí, de hecho hicimos un sistema aquí que es, y esto es enfocado a todas aquellas empresas ganaderas, industriales, mineras. Muchas empresas de alto consumo no tienen conexión a la Comisión Federal. Lo que hacen ellos es instalar unas plantas de generación diésel con el cual producen su propia energía. En el caso de nosotros hicimos unos sistemas fotovoltaicos en donde trabajamos simultáneamente con la planta, los paneles solares, y tenemos una reducción tremenda en el consumo de diésel y también baja el esfuerzo que requiere la planta para producir. Es el primero en su tipo, el cliente lo utilizó al mes, ya nos contrató para el doble de la carga para otro punto donde tenía un campo muy grande. Y esto pues es una invitación a todos los mineros y por supuesto a todas las personas interesadas. Hay muchas personas interesadas en hacer un pequeño parque solar para su empresa o para vender energía. Es posible, se pueden acercar a nosotros y podemos apoyarlos y asesorarlos. Pues enhorabuena y sobre todo todo el expertise, el update que traes, la actualización allá de Alemania, yo creo que sí, puedes asesorar bien. ¿Dónde puedo contactar? Está en Osolet como Facebook, ¿verdad? Es correcto. Y también al 213-0777. Muy bien. 213-0777 y Osolet. Facebook, vale la pena, aprovechelo, viene calientito Alemania. Gracias, estimado. Gracias a todos. Buenos días, las tendencias. Vuelvo al escándalo.